Música Les mostraremos todos los apuntes gastronómicos, turísticos y culturales de las hermosas regiones de la Amazonia y Orinoquía desde la 37ª Feria Nacional del Turismo por Suram Por eso los esperamos los días 21, 22 y 23 de febrero para que conozcan los pormenores turísticos de todos los departamentos de estas dos hermosas regiones Por aquí, por Suram, el canal de las transmisiones